¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Stranger Things. Ya no me acuerdo en qué capítulo vamos, pero el día de hoy tengo planeado entregar los objetos que tengo. Genial este cómic. Ok, no sé qué estoy haciendo aquí. Aquí no había un portal. Ah, no, ya me acordé. Es de este lado, ¿no? Es en la casa de los Byers. No es en el castillo Byers, ¿no? Quiero hacer... A ver, quiero entregar los objetos que tengo. Quiero entrar a los portales que me quedaron pendientes. Aquí había un portal con los Byers, pero... No me acuerdo ya dónde estaba. Ya tengo un rato que no he jugado. Ah, aquí, 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 aquí. Sí, aquí me acuerdo. Mira, aquí está un portal. A este portal nunca accedí. Hay un par por ahí. Creo que también hay otro por donde encontramos la dinamita. Donde teníamos que ir con Will. Mira, aquí tenemos algo. Un objetito. Entonces voy a tratar de hacer eso. Ir a los portales. Entregar todos los objetos que tengo, como este que acabo de encontrar. Encontraste el cepillo perfecto para limpiar los grafitis de unos vándalos. Ok, perfecto. Creo que esto me acuerdo. Si mal no me equivoco. Esto era para el del cine. Creo que sí. Haciendo referencia a la serie. Cuando rayan el cine. Este Steve. Que le pone ahí cosas a Nancy. Creo que es de otro. Y el otro me acuerdo que está por acá en esta zona de la cantera. Algo así. O no me acuerdo si así se llama. Ahí había otro portal. Aquí tenemos otra misión pendiente con Steve. Que tenemos que entregarle unos clavos grandes. Pero no los he encontrado. Entonces ahorita lo que vamos a hacer también principal. Es entregar esos objetos cuando nos queden de camino. Y vamos a tratar de desbloquear a Max. Que por acá me está indicando un jefe. Aquí en la zona de laboratorio. De Hawkins. Pero yo creo que ahorita vamos a dejarlo. Ese lo vamos a dejar yo creo que para el siguiente capítulo. Entonces ahorita. Déjenme voy de este lado. Espérate no por acá no es. ¿Dónde queda? Se me olvidan las cosas. Ya me perdí un poquito con el mapa. Con la ubicación del mapa. Es acá. Pero está bloqueada toda esa zona. No he explorado. Creo que por acá por estas casitas. Tampoco no he entrado a todo. No he explorado completamente al 100. O no me acuerdo. Bueno ya cuando vayamos avanzando. O conforme vaya avanzando el capítulo. Pues voy recordando que he hecho y que no. Ahorita ya tenía rato que no lo jugaba. Se me había ido el tiempo. Entonces no había alcanzado. Uy uy uy. A traer este capítulo nuevos. Ahorita voy a tratar de avanzar lo máximo posible. Vamos a subir aquí a Will. Esto ya lo habíamos explorado. Sí. Aquí me acuerdo que vamos a sacar un corazón creo. Si no me equivoco. Este. Ya no he tenido chance de hacer capítulos. Entonces ahorita voy a tratar. Ahorita que tengo oportunidad. Mira ahí a la izquierda. No sé que sean. Pero son unos objetos. Que yo creo que vamos a tratar de conseguir. Uy. Espérese señor. Aguante. Aguante. Pataditas. Ahí está. Las patadas de Will son poderosas. No aguanta tanto el señor con las patadas de Will. A ver tú. Con dos pataditas se muere. Perfecto. Pues bueno. Ahorita como les comento. Voy a tratar de avanzarle lo que pueda. Voy a tratar de hacer varios capítulos. Si no es que hasta determinarlo. Porque quiero empezar el otro. Uy. No señora. Usted no. No señora. Usted no. Le quiero dar al búe. Y me selecciono al señor. Este sí debe de aguantar más. Los blancos aguantan un poquito más. Voy a tratar de ignorarlo. Yo creo. Sí. Vámonos por acá. Vamos a abrir el cofrecito. A ver qué tenemos. Y abajo tenemos un gnomo. Me faltan muchas cosas por conseguir. Me faltan varios corazones. Me faltan varios gnomos. Y me faltan un par de trajes. Me falta el traje de Nancy. Porque todos. Uy. Todos tienen traje. Y de Will también me falta conseguir. De Dustin creo que también. No me acuerdo. Ok. Aquí me vamos a llevar el señor gnomo. Que no me acuerdo cuántos tengo. De momento. Ok. Esos comentarios son lo que dicen los gnomos. Son cosas raras. Cosas raras de gnomos. Este. Entonces. Quiero tratar de terminarlo ya. Este. Para empezar el otro. Hay otra versión del juego. Eh. Las patafajas del campo de calabaza. Me das calofrizo. Ok. Quiero. Quiero empezar el otro. Hay otra versión del juego. Este. Y quiero empezarla también. Y quiero terminarla. Por si les interesa. Y les gustó este juego. Pues igual los invito a que vean el siguiente. Voy a tratar de grabarlo. Y. También traerlo por aquí al canal. Ok. Acá tenemos estos dos búhos. Nancy ahorita de momento es el personaje que más daño hace. Ahorita. De mis favoritos es Nancy. Y quizás estoy un poquito. Mira. Esta es una calabacita. Anda flotando por ahí. La vi. Y tenemos. Es extraño. Pero esta parece la única calabaza que no se ha estropeado. Ok. Si se fijan en las partes del juego. Hace referencia a varias escenas de la serie. Tanto de la primera temporada. Como de la segunda. Y de la tercera. Y demás. O sea. Como que ahí mezclaron todo. Este. Vamos a usar a Dustin. Mira. También por ahí tenemos pendiente. Los osos. Eh. Hay varios osos en todo el mapa. Hay como tres o cuatro. Creo. Si no mal me equivoco. Hay como tres o cuatro osos. Eh. Que están bloqueando así unos túneles. O una entrada hacia algún lugar. Entonces. Hay que tratar de. De. Ahí tengo algo. Ah. Ok. Nos faltaban más tentáculos abajo. Hay más. Ok. Pues bueno. Lo bueno que aquí nada más son gusanitos. Los gusanitos estos son fáciles de matar. Este. Esos osos están bloqueando las entradas. A ciertas zonas. Entonces. Quiero también. Eh. Rompe. Rápido. Ahí está. Perfecto. Pensé que no lo alcanzaba. ¿Qué es eso? No alcanzo a distinguir. ¿Qué? Se ve muy oscura la pantalla. Ah. Es un joystick nuevo. Quizás. Si practicas lo suficiente. Puedes batir el récord. Ah. Ok. Esto es para Max. Ok. ¿Y a poco aquí estaba la cara de Max? No me acuerdo. No me acuerdo bien de la ubicación. Pero bueno. Creo que aquí ya no hay más zona por explorar. Este. Entonces el objetivo de hoy. Es hacer esas partes. De hecho. En cada ubicación casi que estoy. Siempre le doy el mapita. Para ver si hay alguna zona bloqueada. O alguna puerta que se me esté pasando. Porque así me pasó. Así me pasó en una parte. No recuerdo bien en dónde. Pero así me pasó. Eh. Y pues bueno. La idea es esa. Eh. Desbloquear a Max. Entregar los objetos que tengo encima. De. A los NFC por ahí del juego. Y. Eh. Explorar las zonas que me dejé. De momento llevo tres horas. Y media de juego. Por acá creo que vamos a ir a explorar el. El cementerio que está de este lado. Porque acá está. Uy. Porque acá está. Ese objeto que está ahí flotando. No sé de qué sea la verdad. Ey. Eh. Hopper no es mi favorito ahorita. De momento. Si bien es cierto. Tiene la ventaja. De que hace uno de daño extra. Tiene la ventaja. De que. Golpea más rápido a los enemigos también. No es mi favorito. No hace tanto daño. Me gusta más Nancy. Nancy. Quizás este. Estoy entre Mike. Y entre Dustin. Por el tema este de que distrae. Mike. Porque. Estunea a los enemigos con la linterna. Creo que hasta el cantarillo de abajo ya entré. Ok. Estamos en el cementerio. Venimos. Tenemos moneditas. Y tenemos la calaca. Ok. Tenemos el esqueleto que nos había pedido. Creo que Flo. Para Halloween. Creo que sí. Así que bueno. Qué rayos. Hay unos bocadillos en una tumba. Lol. No sé qué tan legal es esto que estoy haciendo. Destruir las tumbas. Pero. Somos el jefe de policía. Así que creo que no hay problema con eso. Vamos para acá. Con Nancy. Y aquí tenemos. ¿Qué son? ¿Son agujas o qué son? Un montón de clavos. Ah ok. Son los clavos para Steve. Ok. Vamos a entregárselos también para que. Para completar su misión. Todos los personajes. O todos los NPCs que están saliendo hasta ahorita. Todos te piden dos misiones. Ya me he dado cuenta de eso. Y creo que con Steve sería la última. Ok. Pues vamos de regreso. Vamos a entregar objetitos. Por ejemplo aquí. Creo que este señor nos pedía algo. Ah. Los frenos del auto. Podríamos comprar unas pastillas de freno. Estas ya las tengo. Oye. Esto es genial. Aunque vienen sin garantía. Estas las encontramos en. Como en el basurero. No me acuerdo. Uy. Nos dio dinero. Genial. Jefe. Le veremos este año. En la fiesta de Chef Halloween. Si hay comida. Ahí estaré. Ok. Aquí ya le entregamos el esqueleto. Flo nos pedía el esqueleto para Halloween. Y de momento creo que ya no nos piden más misiones. Así que. Pues bueno. Vamos a ver este. Si ya no nos piden más. Si encuentras pruebas de los planos. Ah. Ok. Si es cierto. Este me pedía pruebas de los planos del laboratorio de Hawkins. Sobre los escáneres. O los láseres. Algo así. Perdón. Los escáneres. Los láseres. Estos son los objetos que tengo de momento. Entonces. Me falta entregar varios. Carol necesita un pintalabio rosa para maquillaje. No sé quién es Carol. El encargado de Haw. Necesita un cepillo para limpiar los grafitis. Este es del cine. Este es del cine. Estos son las herramientas que tengo. El ramo de flores que lo utilizamos para conseguir la llave. Y nos da un bono de disculpas. La señora Wheeler quiere una calabaza para Halloween. Max necesita un joystick nuevo. Steve pidió clavo. Ok. Pues bueno. Ya estamos aquí en el cine. Y si se fijan. Gracias. ¿No sabrás quién lo hizo? Pues sí. Pero no te voy a decir. Tenemos dineritos. Dineros. Bien. Ya no nos pide más. La película todavía no está lista. Necesitas más cintas para completarla. Ok. Ya no me pide cintas. Así que no sé qué hacer en esa parte. Aquí si se fijan. Están flotando los objetos que he desbloqueado. O creo que estos son los trajes de cada personaje. Los atuendos. Y creo que por acá ya no hay nada. Así que vamos a seguir nuestro trayecto en entregar objetitos en el mapa. Bueno. Ya estamos aquí con Max. Y dice gracias. Hey. Después de esto voy a bater mi propio record. Ok. Nos dio dinero. Genial Max. Qué considerada. Iría con ustedes. Pero a mi patineta le falta una rueda. Encuéntrame una. Y a lo mejor voy con ustedes. Mira. Esa Max se pone sus moños. También nos dice. Y a lo mejor. Ok. Si no me equivoco está esto al lado de la escuela. Así que pues yo creo que vamos a ir para allá. Nada más déjenme checo por aquí rápidamente. A ver si no me dejo nada. Y vamos con Steve. Nancy tienes un minuto. Claro Steve. Qué pasa. Escucha. No sé qué estás haciendo. Pero sé que no podría impedirte lo que quisiera. Hice esto para ti. Ten cuidado por favor. Uy. Nos dio un bate con pinchos. Lol. Conseguiste un bate de pinchos. Daño de Nancy incrementado a 3. Oh mira. Nancy anda bien OP. Qué ganas de que llegue Halloween. Tengo el mejor disfraz. Ok. Ya acabamos las misiones con Steve. Y pues Nancy ya las tenemos súper OP. Hace 3 de daño. Muy muy cool. Vamos para allá. Ok. Ya llegué acá a la zona en donde tenemos que encontrar la rueda para Max. Y vamos a ponernos a Dustin. Tommy. Mi pelo tardé una hora en peinarme esta mañana. Ok. Esta es Carol. Ah. Esta es Carol. Ok. Perfecto. Bueno. Pues ya tenemos a Carol. A ella es a la que le tenemos que entregar el pintalabios creo. Si no me equivoco. No sé por qué tú tomas la molestia Carol. Sabes que te lo voy a estropear otra vez. Necesito arreglar esto. ¿Podrías traerme laca? Es una emergencia. ¿Qué quieres? Tranquilízate Carol. Oye Nancy. El payaso de tu novio tiene algo que es mío. Se lo quedó después de la fiesta. Ve a buscar mi navaja a casa de Steve. ¿Y yo por qué? Dile a tu novio que se ande con cuidado. Ok. Creo que estos son los amigos de Steve ¿no? La verdad no les puse mucha atención. Oye tanta pasión con mi chica que me ha dado un poco de... Se trae un refresco y te lo... Ok. No tiene mucho gas pero se puede beber. Ahora lárgate de aquí. Nos apetece estar a soles. Este refresco creo que también lo conseguimos en el basurero. Así que pues... Que te aprovechen. Encontraste un trozo de corazón. Ok. Ya tenemos 12 de salud. Estoy ocupado. Ok. Pues bueno. Ya terminamos con este tipo. Necesitamos encontrarle a Carol laca. La verdad no... No sé qué sea. Lo desconozco. Pero creo que estos dos personajes son los amigos de Steve. De la temporada 1. Cuando Steve era un idiota. Creo que sí. Creo que... Creo que sí son ellos. Deben de ser ellos. Porque si no, no le hayan sentido. ¡Ey! Déjame en paz. Déjame en paz cochino. Ahí está. Ok. Pues mira. Will con sus pataditas poderosas. Pues sí les hace algo de daño. Tengo de momento 12 corazones. Ay, espérate. Este no se le da así. Se le da con Nancy. Que hacemos 3 de daño. Qué lástima que el bate no se vea con diseño. En el personaje ya. Mira, Nancy ya con un golpe acabamos con todos. Les digo que por eso Nancy es mi favorita. De aquí del juego es mi favorita. También de la serie no es tan mal personaje. Fue creciendo poquito a poco. Fue de ser una niña o una chica presumida. Y tonta creo. A ser como que una detective inteligente. Por eso me cae bien. ¡Ey! ¿Cómo me dio desde ahí arriba? Si se supone que ya estaba en la otra habitación. ¿Qué rayos? Ok, espérate. Ok, que... Eso, nice. Qué bueno que ya con un golpe mueren, eh. Ok, esto no activa nada. Veo por allá una tubería. Por donde va a pasar Will sí o sí. Y veo de esas mesas que tenemos que arrojar para aplanar las placas. Perdón. ¿Este de cuántos muere? De tres. ¿Y la señora? La seño de dos. Ok, esto está verísimo. ¡Ay! ¿Me vieron todos? ¡No! ¡Tome! 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 Ok. Bueno, lo controlé bastante bien. Mira, entre más corazones tengo más, me dejo bajar salud, eh. Mientras no llegue a uno, todo bien. Debe de haber interruptor para abrirlo. Ok. No podemos entrar. Y por acá tampoco. Tenemos que ir por abajo, sí o sí. Porque creo que por acá hay otra puerta. Pero supongo yo que va a estar bloqueada. Exactamente. O bueno, hay dos pasos. Es ir por aquí o por el otro lado. Vamos por aquí, ya que estamos aquí cerca. ¡Ah! No, de aquí vengo. ¡Lol! De aquí vengo. Ah, chis. Entonces... Ah, ok. Se conecta. Todo se conecta. Todo está conectado. Bueno, pues voy a ir por aquí. Tome. ¡Ay! Ok. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos poquito a poco. Eh... La idea de destruir todavía los casilleros y todo esto es para ver si salen moneditas. Porque... Quiero comprar también objetitos en las tiendas. Ya ven que ahí hay una tienda donde podemos comprar eh... Que munición de piedras y cosillas así. Entonces... Igual y eso lo podemos este... Ay, pensé que se iban a reiniciar los enemigos. ¡Pero dale al casillero! O sea, mejor me pongo de este lado porque no me lo estaba seleccionando. No sé por qué. Medio raro. Ah, mira un interruptor en el baño. Esto abre la primera puerta. Ok. ¿Quién pone un interruptor en el baño? Ni idea. Ni idea. No sé qué hacía eso ahí, pero... Pues bueno. Vamos para acá. A ver qué es lo que encontramos. Aquí se ve... Si se fijan las paredes están como de colores. Así como en el primer... En el primer mapa en donde derrotamos al primer boss. Al científico ese. ¿Se acuerdan? Este... Por aquí no salen los colorcitos. Que el naranja, el verde y como el amarillo. Es lo que estoy notando yo. No sé si tenga que ver, ¿verdad? Algo similar, pero pues bueno. Eh... Okidoki. Pues bueno, acá tenemos piedras. Por acá, nada. Y más piedras. Ok. Bueno, ahorita no tengo tanto almacenamiento para Lucas, así que... Uy, mira. Esa es como la habitación donde revelan las fotografías, ¿no? Donde trabaja este... Este... Eh... Jonathan. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? Es como la secundaria, ¿no? ¿O qué es? Creo que sí. Bueno, no tengo idea, la verdad. Ni siquiera sé de qué edad son los personajes, así que, pues bueno. No tengo idea de qué... De qué edad desaparentan cada personaje, pero bueno. Eh... Esto yo creo que hay que acomodarlo. Aquí me... Lo hice mal. Esto lo voy a lanzar así. Y no sé si... Si esto se desactive con las placas o algo así. Porque ahí está el paso para continuar. Por ahí es por donde hay que seguir. Ok, esto lo hice mal. Este... Vamos a hacer esto aquí para poner este aquí y luego lo voy a arriba. Ahí primero. Y luego... O rayos, ¿cómo le hago aquí? Esto es medio complicado, ¿eh? Medio... Medio compleja la cosa. Porque por acá no hay nada. Y por aquí... Si lanzo esto acá... Y luego lo lanzo para abajo... Ahí. No. Ahí está. Yo le doy... Para allá. Pues... Ah, no. No le pasa nada porque está el láser. No se me ocurre entonces qué hacer. Es que este sí debe de ir ahí arriba, sí o sí. Estoy casi 100% segura que debe de ir ahí arriba. Espera, alguien, ayúdeme. ¡Ah! Que esta está abierta. Ah, la abrimos con la llave. Sí es cierto, tenemos una llave. ¿Lol? No me acordaba. Uy, espérate. Aquí necesitamos a Lucas. Aquí vamos a ocupar a Lucas. Al buen Lucas. Ahí está. No le hallo el sentido de las piedras que salgan ahí, pero... Pues bueno. Eh... Vamos a destruir esto. Y... Acá abajo hay un... Hay una pasada para Nancy. No me había dado cuenta de eso. Ah, mira. Aquí está un interruptor. Nice. Okidoki. Y tenemos también una... Una tubería. Para entrar con Will. Ah, mira. Nos llevó aquí mismo. Lol. Pues mira. No está nada mal. Este... Supongo yo que hay que llevar esto... A colocar aquí la placa. Este, entonces... Oh, rayos. No puedo pasar por ahí. Tengo que regresar. Lol. Qué pesado. Sí, tengo que regresar. No puedo pasar por ahí, por esa parte. Tengo que volver. Yo creo que por acá. Para salir nuevamente por donde está la tubería. Esto está cerrado todavía. Déjenme ver qué encuentro acá. Dineros. Es por aquí. Ay, no. Es por arriba. Qué wey. Ok. Es por acá. Eh... Creo que va a ser un poquito pesado esa parte de estarte moviendo de un lado a otro, eh. Creo que sí. Ok, pues bueno. Estamos aquí. Ahora vamos a empujar esto acá. Y luego esto lo empujamos para acá. Y ahora hay que salir por debajo. Ay, Dios mío. Ok. Esto va a ser un poco tedioso. Otra vez para arriba. Y otra vez aquí por acá. Ok. Medio pesado esto. Hasta está chido que le hayan cambiado un poquito la dinámica. Pero está un poquito pesado que sea tanta vuelta. Y se abrió la otra puertita. Ok, perfecto. Pues vamos a ver qué encontramos por ahí. Porque creo que ya todo lo demás ya está explorado. Si no me equivoco. Ah, ok. Salimos a la otra zona. Ok. Esto lo voy a poner aquí. Y ahora estoy pensando. Pensar, pensar. De este lado. Ay. Nice. Me bloqueó. Ay, ay, ay. Espérate. Tenemos que usar a Nancy. Ey. ¿Por qué me dan desde allá? ¿Qué onda? Ah, pinche señor de las llaves. Este siempre me pega. Ok, bueno. Al menos conseguí corazoncitos. Al menos había corazoncitos. Ok. Vamos a usar a Lucas. Y vamos a disparar. Ok. Vamos a dejarnos así. Perfecto. A Lucas y a Nancy. Este. Y perfecto. Ok. Desactivamos el láser. Vamos de regreso. Y ahora sí. Viene lo bueno. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Para acomodar las mesitas estas. Que no se me ocurre. Esto aquí no va a servir de nada. La verdad no sé por qué lo hice. Ok. A ver. Vamos a quitar este. Yo creo que esta la vamos a lanzar ahí. A ver. ¿Para dónde se va? Y luego este. Lo vamos a colocar justamente ahí. Ok. Creo yo que este sí va aquí. Este yo creo que va para el de la orilla. ¡Ay no! Lo quité sin querer. Queriendo. Ok. Ah ok. Mira este es. Ok. ¿Por qué lo quité? No tengo idea. Me di cuenta muy tarde. Lo siento. Me di cuenta muy muy tarde. Este va para allá. Hasta el fondo. Ah. Pero ya está uno. Achis. Falta entonces. Ah. El de aquí. No. ¿Sabes qué? Nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. El de acá de la orilla. Debe de ser el que va hasta la izquierda. Si no me equivoco. Eh. Sí. Creo que sí. A ver. No sé qué hice. Ese sí va ahí de hecho. No sé qué es lo que estoy haciendo. Pero bueno. Vamos a darle acá. Vamos a acomodarlo otra vez. Este sí me equivoqué. Este sí debe de ir ahí. Este lo quitamos de acá. Vamos a darle la vuelta. Porque creo que ya lo arruiné. Este. Creo que me la compliqué mucho. Creo que sí. Me la completé. Ahí está. La completé bien difícil. Eh. Creo que sí me compliqué mucho la existencia. Ok. Hay que ir por ahí arriba. Eh. De momento creo que no me he dejado nada. Si no me equivoco. Igual por ahí. Si ustedes ven que me dejo. Alguna cosa. Eh. Les agradezco que me echen la mano. Eh. Porque de repente sí se pasan las cosillas. Entonces si ustedes ven algo. Alguna entrada. Alguna puerta. O algo así. Pues igual les agradezco que me digan. Mira. Al menos se regresan las mesitas estas. Pero la puerta sigue abierta. Uy. Equipo de guardias de elite. Ay. No. Estos tienen inmunidad. Ay. 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 Will. Corre. Will. Ay. ¿Qué hice? Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ok. Hay muchas moneditas. Así las tengo que conseguir. Ok. Ok. Vienen. Vienen. Me regreso por acá. No. Por acá. No. 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 Corre. Corre. Muere. Ok. Esto es Pac-Man. Corre. Will. Corre por tu vida. Eres un Pac-Man. Corre. 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 Ay. 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 Para los que jugaron Pac-Man. Ay. Por acá. Ok. No sé quién haya jugado Pac-Man. Pero. En ese yo siempre perdía. Entonces esto se parece. Hace. Hace un buen tributo al jueguito de Pac-Man. Está chido. Está chido. Ok. Ya no hay tantos. Creo. Creo que ya maté como dos. Entonces. Ya se ve menos gente corriendo ahí en el mapa. Ok. Vamos a recuperar las moneditas. Como quiera acabo de recuperar también vida. Entonces eso está cool. Yo creo que hay que ir llamando la atención de uno por uno. No sé por qué ahorita sí se me dejaban venir todos bien recio. Y ahorita ya no. No sé por qué. Pero. Ahí viene. 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 Me regresé cuando no debía. Creo. Sí. Ok. Vamos a quedarnos aquí. A ver si viene. Igual creo que mira. Ah. Mira. Esta es una zona perfecta. Aquí sí me acorra lo completo. Mira. Uno ya se murió. Uno ya se murió. Se vio que bajó la barra. Ok. Creo que lo ideal va a ser. Uy. Esperen. Creo que lo ideal va a ser. Que. Le llame la atención a uno y me lo traiga para acá arriba. Ay. No me siguió. Ey. Pelón. ¿Dónde estás? Pelón. Ven. Ay. Que no me ve. Ay. Ven. 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 Pelón. Ven. 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 Pelón. Corre. Corre. Will. Eso. Ahí está. Perfecto. Ah. Nomás faltaba uno. Ok. Pues bueno. Ah. Mira. Ahí está la rueda. Ah. Genial. Pues bueno. Mira. Estuvo interesante esta parte de la partida. Eh. O bueno. Estuvo interesante esta. Esta referencia como a Pac-Man. Estuvo. Estuvo cool. Estuvo interesante. Estuvo entretenida. Es una rueda de patinete. Ahora tenemos que encontrar a alguien que la necesite. Pues a Max. Pues a Max. A nuestra queridísima y preciada Max. A Maxine. Estuvo chido. Estuvo chido esta parte. Me gustó. Me gustó. Voy a desactivar los láseres. Voy a destruir las librerías estas de aquí para ver qué es lo que encuentro. Y una vez termine pues yo creo que vamos a seguirle. Va. Para ver si encuentro yo. Eh. Para ver si encuentro cosillas por aquí. Perdón. Pues bueno. Le di toda la explorada completa a esta escuela. Creo que si es como la secundaria. No sé. Este. Y ya no encontré nada. Entonces. Eh. Vamos a ver aquí qué hay. Uy. Cuatro cofrecitos. Genial. Devuelve nueve de mis gnomos por una recompensa. Pilar son. Ok. Aquí no hay nada. Eh. ¿Cuántos gnomos tengo? Uy. Me faltan muchos. Devuelve los doce de mis gnomos. Devuelve seis de mis gnomos. Y aquí entregamos. Ah. Mira una mochila. Esta creo que es para Lucas. Capacidad de piedras de Lucas. Si aumenta en veinticinco. Ok. Ya tenemos más capacidad. Ok. Pues bueno. Mira. La primera no sé cuántos pedía. Pero. Creo que pedía cinco. Entonces. Ya con los cinco gnomos. Pues ya pudimos este. Conseguir una mejora. Creo que si se les llama así a los objetos estos. Mejoras. Entonces está cool. Está cool. Ya pudimos este. Aumentarle la capacidad de piedras. Eso está chido. Eh. Nos hace falta buscar los demás gnomos. Así que. Pues bueno. Vamos a ponernos en Mike. Y yo creo que vamos a ir con Max. Para entregarle la rueda. Y ahorita ya nos ponemos a hacer la parte final. Que es la parte de. De. Entregar los otros objetos. Creo que tengo algunos por ahí todavía. Y de ir a la. Eh. A los otros portales. Y donde están los osos. Así que vamos directamente con Max. Que es por acá arriba. Y pues habemos llegado. Aquí estamos. Genial. Ahora puedo arreglar mi patineta. Trato hecho. Me quedo con ustedes. Max ha unido al grupo. Toca la cara de tu personaje. En la barra del menú. Para cambiar el personaje. Ok. Max me gusta mucho el personaje. En la serie. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver que. Mira. Trae una patineta. Trae su patineta. Para correr más rápido. Eh. Lanza moneda. Lanza moneda. Para atacar al enemigo. Aturde a enemigos. Con salud al máximo. LOL. Ah. Que si avienta las monedas. No las gasta. Ok. No sé por qué lanzas monedas Max. Pero. Pero bueno. Está bien. Está muy bien. Está very nice. Pues mira. Mientras compremos todo lo que sea necesario. Pues yo creo que. Da igual si gastamos las monedas o no. Así que pues bueno. Igual podemos irlas consiguiendo en todo el mapa. Así que no problem. Eh. Vamos a ponerlas a prueba. Yo creo por ahí. Vamos a atacar algunos enemigos y así. Para ver este. Qué es lo que. Qué es lo que podemos este. Eh. Qué tanto daño podemos hacer. ¿No? Este. Pues yo creo que voy a ir a las otras ubicaciones. Eh. Por ejemplo. La cantera y eso. Pero no sé si hacerlo en el siguiente episodio. Yo creo que sí. De momento creo que la vamos a dejar. Así que. Nos vemos en el próximo. Les mando un saludo. Muchas gracias por ver. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.